Durante más de cuatro días, padres de familia, docentes y estudiantes de la institución educativa José María Villa de Zupetrán frenaron sus actividades, esto en forma de protesta para alzar su voz y ser escuchados, buscando la remoción de la actual rectora del plantel educativo. Desde el pasado lunes, padres de familia, docentes y estudiantes de la institución educativa José María Villa salieron a protestar a las afueras del plantel educativo, impidiendo así la realización de la jornada académica, buscando con esto ser escuchados por el gobierno local y departamental, a los cuales le pedían el traslado de la rectora de la institución. Según ellos, son muchos los motivos que los llevan a esto, entre estos la mala gestión, el no generar espacios de diálogo y la mala administración. En el desespero por ser escuchados, llegaron hasta encadenarse a las instalaciones de la institución, tomarse la alcaldía municipal en medio de un desfile y entonar un himno improvisado por ellos mismos. ¡Fuera la rectora que no escucha las peticiones de la comunidad educativa! ¡Fuera! 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 ¡Fuera la rectora que no escucha a los padres de familia! ¡Fuera! 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 ¡Fuera la rectora por su gestión mediocre! ¡Fuera! 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 Sin embargo, esta lucha, que no solo llevaba cuatro días, sino hasta meses, dio frutos. En el municipio hizo presencia la Secretaría de Educación Departamental y según los padres de familia que lideraban la protesta, se llegó a un acuerdo para el traslado de la rectora. Estamos satisfechos porque se llegó a un acuerdo con la gobernación de Antioquia, puntualmente con la Secretaría de Educación, después de una semana ardua de mucho trabajo, donde se le presentó un paquete de inconformidades, a la ya mencionada institución. Podemos dar un parte de tranquilidad por parte de todos los padres que estuvieron en el plantón e informamos que a partir del lunes va a haber un ambiente escolar agradable, con calidad. El próximo lunes se reanudará la jornada académica con normalidad. La rectora estará realizando sus labores desde la Secretaría de Educación de Antioquia mientras revisan los documentos entregados con la solicitud de traslado y se toman las medidas pertinentes.